Sal 7, 3 ensaladas de pollo, una ensalada de chimpirones, una ensalada de pasta, una ensalada de espinacas y un auspús. Termina un taco de guay sin pimientos, un confín, una brocheta y una hamburguesa. Ongi e Torriak, bienvenidos a vuestra casa. Suenechean saudete, Bas Culinary Center. Cuidado con linduz espinacas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!